Plot twist, Milly apaga stream, tocan a la puerta y es un vecino de Milly y le pregunta, tú eres Milly, soy muy flan. Daría mucha pena, eh, daría mucha pena que alguien, ¿cómo decirlo? Ah, creo que había una serie llamada, una, Hannah Montana, creo que está todavía en Disney Plus. Hannah Montana era una cantante y tenía una vida normal al mismo tiempo, tenía doble personalidad, bueno, no personalidad, eh, ¿cómo se diría? Tenía una doble vida, una doble vida, podía disfrutar lo que es una vida normal y podía disfrutar lo que es lo de una estrella. Milly Montana Entonces, digamos que de una forma hipotética, así me siento, puedo tener mi doble, mi doble identidad, es que escuché doble, leí ahí doble identidad. Puedo tener mis dos vidas, ¿no? Una como una vitubera, así así, como chocos y ya, famos y ya, jejeje. Pero por otra vivo como mi vida normal y ¿saben qué? Está lindo, está muy bonito. Esperen chicos, escuché a alguien quien cerró la ventana, ahorita regreso. NAH, mentira, ¿te imaginas? Mikan 1KA No sé, no sé, no sé qué pensar, no, 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 qué miedo, aunque me creerían que alguien sí me ubicó, alguien sí me ubicó una vez, pero porque yo solita me, 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 me des, de, pa, pa, eso se los voy a contar en un video, porque planeo, la neta planeo hacer videos cortos para YouTube, contándoles unas mini anécdotas, y esta es como alguien me ubicó en la calle, jejeje, literal. Pero, 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 va a ser para un video, así que mejor espérenlo.